Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal Oye, tranquilo viejo El día de hoy chavalotes, tenemos ya activa la nueva maratón Por favor, anuncio importante La gente que esté participando conmigo en el clan de los hijos del Chobi Únanse al grupo de Whatsapp, pasenme su número, aquí ya les puse el mensaje Y por favor también actívense Hay que eclosionar, que aquí nos pide la misión Vamos a darle por acá A ver, a ver, hacemos esto Y no sé si alguno está haciendo la top A ver, recojan comida Creo que ninguno está haciendo la top ¿Qué es lo que pide? Recuerden que las misiones individuales se tienen que pedir sí o sí Yo hago la 1 Vamos a ponerle aquí Yo hago la 1 Y con esto pues vamos a ponernos a ello Aquí les voy a enseñar chavalotes Más o menos Qué es lo que yo hago Para llegar a tener un puntaje Pues considerable Tengo que decir que en la pasada maratón No fue mi mejor evento Pero tampoco fue uno de los peores Quedé en la posición 15 Creo que por ahí así Así que chavalotes Este es el cruce que yo ocupo Para poder sacar este requisito que nos pide Que es común de dragón Para hacer esto el cuento pues corto Simplemente sacar un Faisaur Y para ello lo que tenemos que hacer Es cruzar dos monstruos de fuego Que solamente tengan ese elemento Vamos a darle por acá Y con esto en teoría me tendría que salir el Faisaur A ver Eh ya casi la acabo Recuerden que hay que pedirla Recuerden Que hay Que Pedirla Para que sepan los demás Para que sepan Los demás Ahí está Pues si ya le está haciendo aquí El Jaramillo Pues vamos a dejar que la haga él Ya la iba a empezar a hacer yo Pero pues tampoco pasa nada Yo en este momento tengo un puntaje de 604 puntos Acaba de comenzar la maratón Ya me clasifique con esto Pues yo calculo Que voy a quedar en No sé O sea en esta maratón Si quiero quedar en el puesto mínimo top 3 Pero de todas formas Es dependiendo de la actividad que vaya a tener Y también del trabajo ¿No? Porque eso es lo esencial Pero bueno En principio Ahorita con lo que estoy organizando Vamos a llegar solamente a las 10 vueltas En caso de que Pues ya no sé O sea nos activemos todos Vea que si La gente está participando Puede que lleguemos a las 20 vueltas Pero no es seguro Aquí acabamos de pasar nodo Perfecto Contribuyen para runas de nivel 2 Aquí por ejemplo Podemos apoyar nosotros Vamos a darle Por acá Hay reto de runas Por cierto Y esta es la oportunidad también Para que ustedes se puedan llevar Algunas runitas O puedan subir algunas runas De nivel 9 al 10 Yo ya hice una apertura El día de ayer Todavía no se la subo Eso lo voy a tener pendiente Ya sea para el día de mañana Sábado o domingo Pero He logrado conseguir Bastantes runitas Así que Se viene algo interesante Aquí en el canal A ver De este lado Tenemos Recoger A ver Que tenemos por acá Creo que ya Deberían de De estar completada La misión A ver Vamos a checar Grand Prix No Tenemos 5 Así que le podemos Seguir dando A ver Si a mi me dejan hacer Esto chavalote Yo lo sigo haciendo Y yo sigo sumando puntos Por mi no hay problema Pero lo ideal Es que la gente Que luego no está activa Se me queja Que me dice No Es que porque me expulsaron Si yo si estaba apoyando Y estaban haciendo Nada O sea Literal Muchas de las personas Que me dicen Que las expulse Según porque llevaban Mucho puntaje Luego les paso La imagen Que tenía Porque antes de Expulsarlos Ya sea al colíder O yo mismo Le tomo captura Para que al momento De que precisamente Me estén diciendo eso O me manden mensaje Yo les tenga la captura Ahí Y les diga A ver Donde está el puntaje Donde está el puntaje Que me dijiste Que hiciste Y ahí es donde Pues ya no contestan Porque saben Que no lo hicieron Aquí déjenme Ajustar un poquito La pantalla Listo Ahora si Vamos a seguir por aquí No sé si ya se haya Completado la misión Individual A ver Acabo de pasar Uno de mis gatos Corriendo No sé si se escuchó Es que nada más Es ponerme a grabar Y empiezan Bueno ahí Ya se completó La misión Acaba de pasar Otra vez Ahora vamos a Recaudar comida Que a esto Le falta todavía Denme un Segundito Chalotes En lo que me veo Un anuncio Y volvemos Perfecto Pues ya Estamos de vuelta Vamos a recoger La comidita Por aquí Y con esto Ya estaríamos Completando La misión Grupal De la maratón Perfecto A ver que dicen Por aquí Haré la primera Comida lista Comida lista Perfecto Pues ahí ya la pidió Jaramillo Que va en Bueno vamos en primer lugar Sorprendentemente Vamos en primer lugar Pero Jaramillo Pero Jaramillo me va a pasar En un momento Tampoco pasa nada Necesito en verdad Todos los que están Aquí abajo Chalotes Kenny no me ha pasado Su whatsapp Kev no me ha pasado Su whatsapp De Courtney Tampoco O sea necesito Meterlos al grupo Chalotes Para cualquier detalle Cualquier cosa Me lo hagan saber Por ahí A ver Que más tenemos El día de hoy Vamos a vernos Aquí lo de Es que aquí también Por ejemplo Necesito verme otro anuncio A ver Ah no Pues tengo aquí Las aceleraciones Que lo podemos ocupar Ya que esto No lo estoy En realidad Pues dándole mucha importancia Así que vamos a darle Chalotes Vamos a darle Al combate en pvp Tenemos cosas buenas En la maratón Así que Hay que activarnos En verdad Chalotes Necesito que estén Los más activos posibles En el team Berenjena 2 Como ya les había dicho Es por ello Que es importante Que se vean Todos los videos No voy a participar Chalotes Simplemente Quise que entrara La gente Para que ustedes Se puedan llevar El monstruo Obviamente Necesito que se hagan Cargo ustedes mismos Del clan Yo si quieren Me salgo No hay problema Le paso el líder A uno de los Co-líderes Que tengan el clan Y con ello Pues ustedes Puedan participar Y se puedan llevar El monstruo Al igual Déjenlo aquí Abajito En los comentarios Y aprovechando Chalotes Recuerden que aquí Tenemos al Chobi Bailando Hay que suscribirse Al canal Activar la campanita Si es la primera vez Que es un video mío Por favor Deja tu comentario Y si el videito Tiene menos de 70 likes Hay que picarle Para que YouTube Nos siga recomendando Ahí tenemos Otro cofrecito De cochinada A ver Vamos a darle Empezar a desbloquear Y de este lado Vamos a gastar Otra vez Esto de una hora Que no lo ocupo Para nada Y vamos a darle A otro combatito En PVP Lo ideal sería En esta temporada Es que Tengo muchas cosas Que hacer El día de mañana Comienza la nueva serie De empezando De 0 2023 Para que estén Atentos Aquí en primicia El día de hoy Tenemos directito Para los que llegaron Hasta aquí Ya sepan Que va a ser A la 1 de la tarde Hora de México Así que Ténganlo en cuenta Chalotes Aparten Este horario Y a ver Es viernes Yo creo que muchos Van regresando De la escuela O sea Yo creo que es Buen momento Para poder realizar Un directo El día de hoy Y empezar ya Por lo menos A hacer uno Cada semana A ver Aquí me van a matar Me van a terminar Matando Si no Nos matamos Primero a Serpentex Es el que me puede Dar un poquito De más problemas Pero Pangoliad También tiene daño Para poderme matar A ver Ahí hacemos esto Tengo 2457 De vida Tengo Nada de vida A ver Pangoliad Mátame de una vez Ya se te acabaron Tus reliquias Ahora si Te puedo matar Y listo Pues ahí tenemos Ok Me mata Me mata Ahí con su último Suspiro Su último talento Me acaba de matar Otro Otro cofre de porquería De estos de nivel Uno Ya por favor Puedes dejar de De salirme Estos cofres Que no los quiero Para nada No puede ser A ver Ahí ocupamos Todo otra vez Y le damos Otra vez En luchar En verdad Esto de la probabilidad De los cofres Ya me está hartando O sea No quería decirlo Pero si Chavalote Se está en declive El Monster Legends En verdad A pesar de que Vamos a empezar Otra serie Y de que me sigue Divirtiendo El maldito Monster Legends Pero Cada vez Se están poniendo Las cosas Más complicadas Y eso No me agrada Del todo Estaba bien Como estaba El juego Antes O sea Yo no sé Para qué Le movieron Pero bueno En fin A ver Aquí tenemos El ataque Y ya nada más Queda El Virademon Slayer El otro Vuelve a resucitar Pero da igual O sea No va a ser nada Darme en Santa Simplemente me va a servir Para poderme poner El potenciado Y darme un poquito De energía Y curarme a tope Ahí está Pues chavalotes Yo con este combate Me voy a despedir Espero les haya gustado Actívense por favor Chavalotes Aviso importante Por eso les digo Aviso importante Porque tienen que estar activos Y en general A todas las personas Que no sepan De la maratón Pues también se den cuenta Que la tenemos activa Y que necesitan Participar en su clan Porque el monstruo Me parece Medianamente bueno No puedo decir Que sea del top Y aquí Otro cofre de cochinada Ocho células Que me dan ¿Cuántas tengo De Alcham Alcham Mystic? A ver Crear Y tengo exactamente A ver A ver Tengo 74 células Una porquería Lo que está pasando Pero bueno En fin Chavalotes ¿Qué le vamos a hacer? Simplemente tratar De aprovechar Todo lo del PVP Ya el día de mañana O no El día de hoy Más tarde Vamos a estar hablando Sobre el monstruo del año Y sobre la votación Al igual que los premios Que están dando En el Monster Legends Así que chavalotes Yo me despido Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Y nos vemos Hasta más tarde Con un próximo video Y con el directito Que también No se lo pueden perder Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!